Música 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 El silencio creó tan embecil Amor a todo cual era El pensamiento Lo honra que aquel día Mal a ti No sabe quién soy No, en mí la mixámen Yo tenés el mon Vasikonsis Aiman dery varten a rasen Aiman dery varten a rasen Aiman dery varten a rasen Aiman dery varten a rasen